¡Hola! Sir Kael here y como estamos Sir Bodhis Do Thys, espero que estén muy bien. Hoy voy a hacer algo loco, muy loco Sean. ¿Por qué Sir Kael? Porque voy a evolucionar a todos los Pokémon que pueda. O sea que sí, voy a escoger a cada Pokémon, voy a ver cuántos caramelos tenga y voy a evolucionar a cada uno de ellos sin importar cuál sea su CP. ¿Y cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video es tener la mayor parte de evoluciones posibles y ver cuánto de experiencia nos van a dar por cuántas evoluciones. Así que ¡vamos a ello! Bien, acá tengo a todos mis pokémons, están ordenados correspondientemente según el número, así que vamos a empezar por Bulbasaur. Pues bien, por acá tengo 25 caramelos de Bulbasaur y con 25. Obviamente voy a escoger al más fuerte, así que vamos a hacerlo. Primero, nuestro señor Bulbasaur. Vamos a ello, va a ser un Ibizur, lo sé, tengo un Ibizur por ahí, pero quisiera obtener a todos los pokémons evolucionados. Así que vamos a ver cómo evoluciona este pequeñín. ¡Uy, uy, uy! Nuestro primer pokémón. ¡Dios mío! Es un Ibizur, pero creo que sí va a tener más de 800 de SP. ¡Estimo! ¡Estimo, Papu! Dime que sí. A ver, vamos a ver cuántos de SP nos da. 675, la menor cantidad posible. O sea, es una vergüenza, pero bueno, ahí lo tenemos. De todas formas, ya lo evolucioné. Tenemos un Charmander, pero no llegamos. A los caramelitos. Pues bien, al Vamos a Calmarnos, que es el Squirtle, que sí llegó a los puntos, así es que al más fuerte, que es el de acá, que tiene 429 de SP. Evolucionar, Papu. ¡Exacto! Vamos a ello. A ver, vamos a calmarnos, ahí dice. Y va a evolucionar. Dios mío, la tortuguita. La tortuguita sexy, que está moviendo su colita. A un Warthorchol, ¿cierto? Cierto, dime que sí, dime que sí. Ahí está, lo tenemos, compadre. Warthorchol o Warthorchol, como quieran decirlo, Dios mío. No, no estoy para pronunciar bien los nombres. Ahí lo tenemos con 701 de CP. No está mal, no está mal, aunque pudo haber sido más, quise el doble, unos 800, pero bien. Tenemos a Caterpie. También tenemos a Pai, recuerden, Pai. Pai es mi Pokémon especial, no toquen a Pai. A Caterpie, ¿ok? A Caterpie. Vamos a poner en evolucionar por acá. A todos los Pokémons. ¿Cuántos ya van? Creo que van, con este ya serían tres, ¿sabes? Tres Pokémon. A ver, voy a anotarlo porque si no se me olvida. Ahí lo tenemos, un Caterpie. Uy, uy, uy. Un Metapod, lo sé. Es el Pokémon Dios. Dios mío, es el Pokémon Dios. Ahí lo tenemos, Metapod. A ver, ¿con cuánto de CP? Es que tengo curiosidad. Tenía más de 122, ¿cierto? Con 142. Lo malo de los Pokémon, bicho, es que suben muy poco. En cuanto al CP. Ya no tengo más para evolucionar por acá. Tengo apenas 17, ¿ok? Y se requiere 50, así es que no voy a poder. Ahora, Weedle. ¿Tú puedes Weedle? Sí, sí puedes, obvio. Kakuna podría, pero 300, no sé. A Weedle, ¿ok? Evolucionar. Al gusenito. Con este ya serían cuatro, papu. Cuatro evoluciones. Vamos a tomar nota. Uy, 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 uy. El señor Weedle. Ah, eh. Quería mostrarles también en este video la evolución de Magikarpagira 2. Pero no tengo los suficientes caramelos, así es que disculpad. Ahí tenemos un épico Kakuna. Dios mío, otro Pokémon Dios. Otro Pokémon Dios. Más grande que Arceus. 175. No está mal, no está mal. De hecho, es mucho más que de este Kakuna. El cual lo voy a botar porque ya no me sirve porque es menos. Así que adiós. Ok, lo sé. Soy, soy malo. Ahora, con Pidgee. Yo creo que sí te... Oh, Dios mío. Tenemos para Pidgees un montón. Ok. Pues este le ha cao, ¿ok? Pidgee. Evolucionar. Exacto. Vamos a evolucionarlo al pajarito. Bueno, de Pidgee sí que es muy fácil conseguir los caramelos porque es un Pokémon que abunda bastante. Pero es muy complicado encontrar un Pidgee que tenga más de 400 de CP. Si es que llega a 1000, pues ahí sí que vas a tener un Pidgeotto de 2000 de CP o Combat Power. Que sería lo ideal para derrotar gimnasios. Pero es casi imposible. Ahí tenemos a nuestro Pidgeotto con 614. Ahora quisiera al Pidgeotto más fuerte. Al de 620. Evolución, papo. Con esta ya sería con el otro. Y con esta, 6. ¿Ok? 6 evoluciones que ya vamos. Uy, uy, uy. Pidgeotto a Pidgeot. Un gran Pokémon. Muy bonito y que tiene Mega Evolución pero que de momento no está disponible en Pokémon GO. Espero que si tú vienes del futuro, pues ya hayan Mega Evoluciones. Pidgeotto. Uy, uy, uy. Gran Pokémon. Y muy bello. Con una caballera bastante larga. Y con 1092. O sea que es muchísimo más del que tengo acá. Sí, es muchísimo más que este Pidgeotto. Y este Pidgeotto no tiene características. Al menos que tenga un movimiento de tipo acero. Pero este también lo tiene. Así es que lo siento Pidgeotto de acá. Pero lo transferimos. Lo siento, soy muy malo. Pero siempre lo hago. Ok, ya van 6 evoluciones. Ahora vamos con el señor Rattata. Que yo creo que sí se puede. Sí se puede. Epa. A ver, a probar. Evolucionar, señor Rattata. Con esta ya serían 7 evoluciones. Ok, 7 evoluciones. Vamos bastante. Y eso que nos faltan muchos más Pokémons. Uy, ratita. Uy, uy, uy. Fan de Willyrex. Fan de Willyrex. Ok, no. Ahí lo tenemos. Rattata. Pokémon bastante fuerte. Si es que le enseña Super Colnillo. Pero no sé si tengan en Pokémon GO. Pero es un buen movimiento. 671 de CP. O sea que este señor Ratticate de acá. Bueno, no es Rattata. Es Ratticate. Lo vamos a transferir. Lo siento. Pero ya tenemos uno más fuerte. Ahí va nuestra séptima evolución. Es Firrow. No tengo. Lo siento. Por ende no tengo para Firrow. Higgins. Tengo. Tengo para un Higgins. Pero está en muy bajo nivel. De todas formas me arriesgo. Yo sé que va a salir uno de quizá unos 600 de CP. Pero bueno, estamos buscando más evoluciones. Y este sería el octavo. Muy bien. Ya vamos en el octavo. Uy, uy, uy. Higgins. ¿Por qué siempre está así? O un Arbok. Arbok es un buen Pokémon frente a los de tipo Hada. Así que está muy bien. Dios mío. Un Arbok. A ver cuánto de CP. Creo que eran 200, ¿cierto? 200 de CP. A ver cuánto nos da. 600. Lo siento. Pero no vas con los otros Arboks. Pero tus movimientos así doy pulso. No. Ya los tengo. Así que transferir. Sorry. Lo sé. Fue una pérdida. Pero igual. Bueno. Nosotros estamos buscando la evolución más fuerte. Acá tenemos un Nidoran. Hembra. Vamos a hacerlo. Sé que el CP es bastante bajo. Pero estamos buscando más evolución. Que eso es lo importante. Con esta ya sería la novena. Novena evolución. Es un Pokémon muy bello. Que todavía no tengo los otros. Así es que los va a registrar en la Pokédex. En especial su evolución. Porque es una Nidorina. Pokémon de tipo Tierra Veneno. Creo yo. Y no sé por qué no se ve. Bueno. Ahí está. Pokémon también. Muy cookies. De color celeste. Ahí lo tenemos. Lo registro en la Pokédex. Porque no lo tenía. Ni tampoco Nidoqueen. Que no sé si vamos a llegar. Porque se requiere 100. Y no tenemos. Llegamos a 93. Ahí lo tenemos con 598 de CP. Algo es algo, papu. Algo es algo. Bien. Acá a Nidoran. Tenemos, ¿cierto? Sí, tenemos para el Nidoran. Para Nidorino lo dudo. Así es que Nidoran. Evolucionar, papu. Vamos a ello. Esta sería la décima. Décima evolución. Dios mío. Ya vamos con 10. 10 Pokémon evolucionados. ¿Cuánto nos darán? Me pregunto yo. Yo creo que mucha experiencia. Y lo tenemos. Uy, uy, uy. Un Nidorino. De los cuales ya tengo otros dos. Y con este sería el tercero. Pero vamos a hacer lo posible para quitarnos a uno. Que creo que este va a ser fuerte. Sí, no. No. No es fuerte. Dios mío. 383 de CP. Qué vergüenza. Neta. Qué vergüenza. O sea, vamos. Pero aún así es el más fuerte del grupo. Así es que me voy a botar a este tío de acá. Ok. Adiós. Muy bien. Nidoran. Obviamente no. Clefairy. Creo que tengo para Clefairy. Exacto. Exacto. Tengo para un Clefairy. Y tiene el pez 563 de CP. Vamos a evolucionarlo por acá. A ver qué sale. Ay, no. No, no, no. ¿Qué hice? Que soy tonto. Lo transferí. No lo evolucioné. Ay, Dios mío. Ok. Pero vamos a evolucionar este. Lo sé. Soy tonto. Soy tonto. Así que vamos a evolucionar este de todas formas. Esperemos que salga lo bueno. Es un Clefairy. No sé cómo se llama su evolución. Pero lo que sé es que sí que va a tener buen CP. Y que lo vamos a registrar en la Pokédex. Porque creo que no atrapé a su evolución. Ahí lo tenemos. Lol. Muy bien. Décima primera evolución. O sea, la número 11. Ahí lo tenemos registrado en la Pokédex. Y 1054. El otro hubiera tenido más. Pero bueno. Ahí lo tenemos. De todas formas, algo es algo. Bien. Bullpix. Lo sé. No tengo. Pero ahí tengo a Nytles. De todas formas. Ghibli Puff. Tampoco tengo. Es hasta 50. Suba. De este sí que tengo. Hasta para votar, ¿sabes? Hasta para votar. Y es que evolución. Aquí vamos la decimosegunda. O sea, la número 12. Un Golbat. Ya tengo Golbat. Los Golbat se pueden encontrar hasta en la calle. No es ningún problema. Pero vamos a ver cuánto de CP tiene. ¿Cuánto tenía? No recuerdo muy bien. Pero si tiene más de 700 de CP. Yo creo que sí va a ser un buen Golbat. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto nos da de CP? 954 de Combat Power. Está bien. Es el más fuerte. Así es que te vamos a votar a ti, chico. Al menos que se pase un movimiento que el otro no. Bite y Flying. Y este, Bite. Y este, entonces. Porque este es RP. El otro tiene otros movimientos que son buenos. Así es que a este lo vamos a votar. Porque el otro sabe un movimiento de tipo fantasma. Y son muy desconocidos los movimientos de tipo fantasma. Para Odish sí tengo. Pero tengo que eliminar a unos de acá. Y voy a hacerlo con el más fuerte. Que es el que tiene 500 de CP por acá. Y evolución, papu. Muy bien. Este Odish. Con este sería la decimatercera. La decimotercera, mejor dicho. O sea, la número 13. Odish a Gloom. Gloom. Pokémon de tipo planta veneno. Al igual que Odish. Movimientos de tipo veneno. Sí que nos pueden ayudar frente a los de tipo hada. Aunque solo hay creo que cuatro. Y ahí lo tenemos. Gloom. Y registro en la Pokédex. ¿Por qué no lo tenía? Y muchos se preguntarán por qué es el nombre. Porque yo veo Pokémon desde que era un bebé. Y ahí lo tenemos. A Gloom. ¿Cuánto? 843. No está mal porque tiene otra evolución. Que requiere más de 100 caramelos. Y puede que su evolución me dé uno de 1500 también. Así que está muy bien. Ya tenemos el Gloom. Ahora, Parras. O bueno, Paras o como quieran llamarlo. No, no podemos. Por más que los eche estos de acá. Porque este tiene 11. No voy a poder. Porque no es suficiente. Los pequeños caramelos. Veneno. Podría, podría. De hecho, sí puedo. Mira. Que voto a este. Y voto a este otro. Y este entonces puede. Porque ya llega a 50. Y tiene 452 de CP o Combat Power. Vamos a hacerlo, papu. Evolucionar. Y comentarles que sí, ya tengo la evolución de Veneno. Pero bueno. De todas formas, no está mal intentar. Además que esta sería la decimocuarta evolución. La número 14. Ya le tenemos un Veneno. El Pokémon Polilla. No entiendo por qué sus ojos están blancos. Es raro. Oh, Dios mío. 839 de CP. Está bien, está bien. Está más alto que el otro, ¿sabes? Porque el otro tiene 135 y no es mucho. Así es que te vamos a votar a ti. Y el otro lo mantenemos porque es un poquito más fuerte. Muy bien, la decimocuarta evolución. Ahora pasemos a ver. Diglett lo dudo porque atrapé muy pocos Diglett. Meowth sí que sí. Sí. Ok, entonces este vamos a evolucionar. Esta sería la decimocuinta. Dios mío. La número 15. Meowth a Persean. Si no mal recuerdo. Sí, Persean. Persean es un Pokémon que se diferencia de este porque está en cuatro patas y este en dos. Es curioso. Y ahí tenemos a Persean que no se ve. Ahora sí se ve. Persean. Wow. Parece un tigre, ¿sabes? Ya no un gato. A ver, ¿cuánto? Lo registramos en la Pokédex porque no lo tenía. Exacto. Muy bien. Y 920 de Combat Power. No está mal. Aunque solo tiene estos movimientos que no me gustan. O sea, tienen dos de tipo siniestro Dark. No me gusta bastante. Psyduck. Sí tengo la posibilidad porque atrapé muchos Psyducks. Así que vamos a evolucionar a este deck a ver qué sale. Aunque yo no creo que salga más de 1000 porque el otro tenía más de 500 y me salió con 1000 anteriormente. Evolucionamos este y sería el decimosexto que sería el número 16. Uy, uy, vamos bastantes. A Golduck. Golduck, un Pokémon de tipo Psíquico Agua. Buen Pokémon también. Resistente. Bueno para los gimnasios. Y de los más comunes que hay, claro. A ver. 1024. Wow. Es algo, aunque el otro es mucho más. Y sabe confusión. Y rayo hielo. Pues bien, no está bien. Aunque este de acá sabe... Pistol Agua. No, este no. Uno de estos dos. El que tiene menos. El que evoluciona exactamente. Pero lo vamos a mantener de momento, ¿ok? Monkey. Podría evolucionarlo. Pero no tengo los caramelos necesarios. Pero de todas formas tengo acá el Prime Meat. Epa, sí que sí. Bien. Growth Light. No, no tengo. Lo siento. No tengo lo suficiente. Poliwag. Eh, eh, eh. De este sí tengo. Sí tengo. Así que lo que vamos a hacer es por acá evolucionarlo, ¿ok? Sería la decimoséptima. O sea, la número 17. Y Poliwag a Poliwag. O no sé cómo se llame. Era Poliwag. Bueno, yo sé que la última es Poliwag. Que es uno de tipo Agua Lucha. Muy buen Pokémon. Y este aún sigue manteniendo el tipo Agua. Y no el tipo Lucha. Pero bueno, está muy bien. ¿Y cuánto de CP me da? 602. No es mucho. Es poco. Poco, poco. Bastante poco. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Y puedo evolucionar otro más? Puedo. Pero, ¿qué? ¿Por qué no lo haces? Porque quisiera guardar los caramelos. Pero voy a ver si es que aún no llegamos a lo suficiente para volver otra vez con los Poliwag y ver si es que puedo llegar a más. Ok. Ahora a Abra. Abra a Cadabra, ¿sabes? Pero no tengo los caramelos necesarios. Machop podría. ¿Sí? Sí puedo. Ok, para Machop. Entonces, para este Machop vamos a evolucionarlo porque el otro Machop que tengo no es muy fuerte. A ver. Esta sería la decimoctava, la evolución número 18. Vamos a ver cómo evoluciona. Y recalcar que ya lo tengo en la Pokédex registrada, si es que ahí está. De hecho, tengo un Machamp todavía, pero se tiene unos mil, unos mil de CP o Combat Power. Y ahí lo tenemos. Machop. No sé si es Machop. Es Machop. Ok, Machop. Con K. Y ahí lo tenemos. 788 de CP. Por ende, me voy a deshacer de este de acá. Que es muy débil. Lo sé. Adiós. Que requiero más caramelitos. Oye, Bellsprot. A Whipping Ball. Podría. Puedo. Y este Whipping Ball, pues mira, que es más débil que este Bellsprot. O sea, que este me va a salir súper bien. Así que vamos a hacerlo, ¿ok? X, evolucionar y hacerlo. Evolución número 19 o decimonovena. La número 19. Ok, vamos a ver. Es un Whipping Ball. Su última es Big Tribble. Y ese sí que me va a costar porque se requieren creo que 100. 100 caramelos. Y es bastante. Ahí lo tenemos. Whipping Ball. ¿Con cuánto es CP? Me pregunto. Si era 500 el que tenía. ¿Será unos mínimo 1.800? Espero que 1.000. 822. Dios mío, qué desgracia. Pero tiene buenos movimientos de tipo hierba. Si es que sí, lo voy a conservar. Y este lo voto porque no me sirve, ¿sabes? Adiós. Ay, cuídate mucho. Muy bien. Tenemos a Tentacool. El chico cool. Y a Tentacruel que no llegó a los caramelos suficientes. Por ende, no puedo evolucionarlos. A Joduc creo que sí. Joduc. Ok, pues Joduc. Vamos a ello. Lo sé. Tiene muy poco CP, pero estoy diciendo que estamos buscando las evoluciones necesarias. Y Joduc sería el número 20. El vigésimo, creo yo. Ahí lo tenemos. A un Graveler. Graveler tipo roca-tierra al igual que Joduc y que su evolución posterior. Que sería golem. Uy, uy, uy. Graveler. Buen Pokémon. Aunque muy, muy débil contra los de tipo agua. Y los de tipo hierba. 495. No es mucho, vamos. Es poco. Pero ya tengo uno de tipo roca por ahí. Bueno, con movimientos de tipo roca. Ponita podría. ¿Sí? Sí puedo. Bueno, un Ponita. Aunque ya tengo un Rapidash. Pero este Ponita tiene 830 de puntos de combate. O sea que sí que va a ser bueno. Así que vamos a hacerlo. Evolucionar. Y evolución número vigésima primero. O sea, número 21. Y disculpar si es que algunos de mis Pokémon están con poca vida. O baja HP. Es porque estuve enfrentándome a varios gimnasios. Que ustedes saben que los otros equipos se apoderan de todo. Y ahí lo tengo, mi Rapidash. Yo creo que tiene más de 1000. Más de 1000 de CP. Tiene que tener. Porque requiere un Pokémon de fuego que tenga más de 1000. 1220. Algo es algo. Y está bueno. Tiene un movimiento tipo lucha. Y el otro es de tipo fuego. Aunque requiere toda la carga. Y eso es malo. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Un Rapidash. Y ya tenemos a dos Rapidash. Slowpoke. ¿Podría? No, no puedo. Requiero 50. Pero de todas formas tengo un Slowbro por ahí. Epa. Que tiene más de 1135. Magnemite. Sí puedo. Sí puedo. Ok. Vamos a hacerlo. Evolución vigésima segunda. Número 22. Wow, 22. Me pregunto cuánta experiencia tendremos. Ahí lo tenemos. Es un Magneton creo yo. Magneton. Es Magnemite, Magneton. Sí creo que es Magneton. Son tres. Vale. Mira. Vas a ver. Son tres. ¿Ves? Y es un Pokémon de tipo acero eléctrico. Es muy bueno. Espero que sepa un movimiento de tipo eléctrico bueno. Lo registran en la Pokédex porque no lo tenía. Wow. Ya está. Y 764. Algo es algo. Y sabe descarga. Muy bien. Estos son buenos movimientos. Bueno. Ya tenemos aquí un Magneton. Que me faltaba coleccionar uno. Tenemos a Dodo. Que de hecho sí que tengo. Porque en mis anteriores viajes se atrapean bastantes de estos. Así que vamos a experimentar con el chico de acá. Vamos a hacerlo evolucionar. No, 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 no. Transferir no. ¿Ok? Evolucionar dije. Vale. Vamos a hacerlo. Evolución número vigésima tercera. Número 23. Dodo a Dodrio. Pokémon de tipo normal y volador. Lo sé. Es sorprendente que sea volador porque no tiene alas. Y de todas formas aprende el movimiento vuelo. Es curioso. Ahí lo tenemos. Dodrio. ¿Y cuánto es CP? ¿Cuánto Combat Power? Quiero ver. 840. Creo que es el Dodrio más fuerte que tengo. Sí, es el más fuerte. O sea que este Dodrio de acá se puede ir al basurero. Al menos que sus movimientos se distingan del resto. Fend Attack. ¿Se diferencia de este? No. Tiene los mismos que este. Steel Wing y Air Cutter. Así que te vas. Lo siento chico. Adiós. 571. Pues ya tengo un pequeño dulcecito por ahí. Y este Dodrio también debería serlo. Pero quisiera tener a todos los Pokémon ahí. Ok, Seal. ¿De Seal sí tengo? No, no llego. Para nada. Aunque de esos dos no. De todas formas ya tengo un Dewonk. Grimer. No tengo del chico Grimer. Sheldr tampoco es bastante. Cloyster. Pues es su evolución, ¿no? Gasly. Podría, podría. Me faltan. Y no tengo los suficientes Gasly. Así es que no puedo. Onix no tiene evolución de momento. En la segunda generación ya tiene una evolución. Drowsy. Sí puedo. Drowsy. Ok, entonces sí. Vamos a evolucionar a Drowsy. Que sería nuestra vigésima cuarta evolución número 24. Dios mío, cuánta experiencia. El Pokémon Tapir evoluciona un Pokémon pedófilo, creo yo. Porque ya saben la historia. El Creepypasta de este Pokémon que es Hypno. Es típico. Es tipo psíquico, disculpen. Y ahí lo tenemos. Y lo va a registrar en la Pokédex porque no lo trapeé anteriormente. Pokémon bastante raro y muy... No sé. Bueno, tiene 1100 de ese peso. Es bastante para mí. Y está bien. Está bien para el nivel. Está muy bien. Buen Pokémon de tipo psíquico. De los más fuertes que tengo. O el más fuerte que tengo de tipo psíquico. Krabbit. Podría, podría. Con 300 yo creo que vamos a obtener un Krabbit bueno. Así que vamos a evolucionar a este Krabbit. Ya podría atrapar otro después. Evolucionar a Krabbit. Evolución número 25. Quinta que sería la 25. Dios mío, Krabbit. Es uno de los Pokémon favoritos de la primera generación. Es uno muy bueno. Y Ash tenía uno de esos. Tenía un Kingler. Este. Este Papu de Aca. Espero que tenga un CP elevado. Más de 800, por favor. 800. Más de 800. Porque es una evolución. 742. Bueno, algo es algo. Y tiene... Bueno, tiene un movimiento de tipo tierra y otro de agua. Está bien. Está bien. Además que el de agua se recarga rápido. O sea que está muy bien. Y también sus características de peso y altura. Ahí lo tenemos. Un Kingler. Y este le acá, el que está muy débil. Pues a ver, espérate. Tiene Metal Claw. Este es un movimiento de tipo... Es un buen movimiento. Pero este también se ve uno. Bueno, creo que voy a conservar a los tres. Voltor. Voltor no tengo. El Alok Bar todavía no tengo. Exegdor. Todavía me falta. Y sí que es muy buena su evolución. Yubon. Sigue intentando. Tampoco. Hitmonchan. Que este lo atrapé por suerte y que no tiene evolución. Pero bueno, ahí está. Kofi. No. Para nada. Atrapé muy pocos. Reinhorn. De estos debería. Debería. Porque vamos. Que tengo otros que los atrapé salvajes. Pero no son suficientes. Su CP es muy bajo. Y el que evoluciona este. El que tiene el CP de 617. Sí que me va a dar bastante. Pero requiere 50 caramelos. Y no tengo. Tangela. Pues no. No tiene evolución. Por lo menos en esta primera generación no tiene evolución. Horsea. Podría. Podría. ¿Sabes? Y creo que me saldría un Sidra mejor. Así que vamos a evolucionar a este Horsea. Que tiene poca vida. No. De hecho tiene completa. La vigésima sexta evolución. La número 26. Ok. Ahí lo tenemos. Horsea. No sé cuánto esté durando el video. Pero va a valer la pena para ver cuánta experiencia gano. Y en el título voy a dejar cuántos Pokémon son los que evolucionan. Así es que paciencia. Ahí tenemos. Sidra. A ver cuánto de CP tiene. ¿Cuánto de Combat Power? Dios mío. 640. Casi lo mismo que el otro. Aunque sabe. Pistola. Agua. Y Blizzard. Que es un movimiento tipo agua. Y el otro es de tipo hielo. Está bien. Aunque el otro es mayor. Pero bueno. Que tiene un movimiento tipo hielo. Y el otro de agua. Está bien. Golding. Que sí tengo. Sí tengo. Sí tengo por un Golding. Y lo bueno es que tengo un Seeking. Que está en 1000. Pero bueno. Al Golding de todas formas. ¿Por qué no? Evolucionar. Ya está. La vigésima séptima. La número 27. Dios mío. Que cuánta experiencia ya tendré. Ahí la tenemos. Golding. A ver. Uy uy uy. Pues ya lo tenía. De hecho lo había. Lo había atrapado en ríos. Así es que. No es nada nuevo. Pero bueno. ¿Cuánto de CP tiene? ¿Cuánto de Combat Power? Uy uy uy. Muy poco. Pero los movimientos. Mega Horn y Poison. Ya. Ya los tengo ya. Así que lo siento Papu. Pero. No creo que seas bueno. Aunque tienes. Más CP que el otro. Pero lamentablemente. Este que tiene más de 1000. Sabe esos movimientos. Así es que. Lo que voy a hacer es botarte. Sorry. Muy bien. Stardew. Yo creo que sí tengo para. Oh. Epa. Sí tengo para Stardew. Vamos a hacerle una evolución por acá. Sería la vigésima octava. La número 28. Uy uy uy. Llevamos 28. Esto es bastante. A ver. Stardew a Starmie. Su evolución le da el tipo psíquico también. Así es que es uno de tipo psíquico y bueno. De color morado obviamente. O lila. Como quieran llamarlo. Es el Pokémon estrella mar. Y lo registro en la Pokédex. Porque no la tenía anteriormente. Ahí lo tengo. Me falta ese Mr. Mind por allá. Que solo se encuentra en Europa. Está bien. 846 tampoco es tan poco. Pero sabe un movimiento tipo normal. Eso no me gusta. Y un movimiento tipo roca. Está bien. Pero necesitaba uno de agua y roca. Que era lo que yo quería. Pero bueno. Ahí lo tenemos Starmie. Scyther no tiene evolución. Pero sí que tengo bastantes. Con bastantes caramelitos. Jinx tampoco. Electabuse tampoco. Magmar tampoco. Pinsir tampoco. Por lo menos en estas. En estas versiones de Pokémon GO no tienen. Tauros tampoco. Magikarp sí tiene. Pero requiero más de 400 caramelos. Y solo tengo 236. A Eevee. Les mostraría las evoluciones de Eevee. Pero yo ya las subí en otro video. Así es que ya las habrán visto. Ahí tengo a Rainer. A Sparky y a Pyro. Que ya los tengo. Paragon también. Omanite. No tengo. Kabuto. No tengo. Qué lástima. Y de estos tampoco no tengo. Ok. Pues para que completemos todo lo que falta. Vamos a evolucionar. Creo que los Poliwag tienen. Sí tenían, ¿no? Entonces a los Poliwag. Este Poliwag voy a acabar. Para ver cuánto de CP tiene. Ok. Con este llegaríamos al número 29. Y muy probablemente con el otro. Llegamos también al número 30. Así que esta es la vigésimo novena. 29. Vamos a ver cuánto de experiencia nos dan todos. Otro Poliwag. Uy, uy, uy. LOL. Es que ese sonido es bastante raro. Con 581. Oh. Qué malo. Qué malo. En serio. Qué malo. Muy bien. Este de acá. Ok. La última. La número 30. Ok. La tenemos. El número 30. El Pokémon número 30 evolucionar. Ahí la tenemos. Otro Poliwag. Y ya. Por 30 Pokémons. ¿Cuánto de experiencia nos van a dar? A ver. Hay que ver. Ok. Poliwag. Con 554. Vamos. Que el otro es de 600. Así que este aún sigue siendo mejor que el resto. Bueno. Ahí lo tenemos. Sir Bodis. Dudis. Tenemos más de 30. Bueno. De hecho sí. Son 30 exactos. 30 evoluciones. Ahora vamos a ver cuánto de experiencia nos dan. A ver. Subo a nivel 21. Dios mío. Dios santo. ¿Cuánto de experiencia? Oh. Mira. Más de 2500 experiencias. Eso es. Eso es tan loco. Y un logro de paso. Otro logro. Madre mía. 50 de tipo planta. Otro logro. Ay. Dios mío. Esto no va a parar. 10 de tipo acero. Ya está. Y la experiencia subió bastante. Que yo recuerda. Estaba en nivel 20. A punto de subir a nivel 21. O sea. Me faltaba creo que de 100 de experiencia. Y mira cuánto subió. Wow. O sea. Wow. Wow. Y bueno Sir Bodis. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Así es como se evolucionan a los Pokémons en masa. Para que puedas subir de nivel. Ahora. Creo que es más fácil subir de nivel así. Puedes evolucionar a los Pokémons que no te sirvan. Puedes atrapar millones de Pidgeys. Y los evolucionas. Y te van a dar bastante experiencia como a mí. Y así vas a subir de nivel rápido. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este suculento video. Más de 30 evoluciones con todo eso de experiencia. Ahora sí. Yo me despido. No se olviden de dejar su like. Comentar si es que tienen alguna duda. O algo que decirme o recomendarme. Y suscribirse para ver más contenido así. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sir Bodis. Cuídense mucho.